Gracias, sí, justo hoy nos casamos 9.30. Dios mediante. ¿Cuántos años llevan en relación? ¿Qué significa justamente este paso para ustedes? Llevamos dos años y medio casi de relación y este paso para nosotros es muy importante. Es como la culminación, digamos, y el comienzo de otra etapa, porque fuimos pasando por las distintas etapas. La etapa de novio, la etapa de concubino y ahora de esposos. ¿Más de dos años de relación? Sí, más de dos. ¿Qué significa para ustedes estar con esta relación mediante rejas? Porque es así, porque es venir a visitarlo todos los días. Sí, sí, él me decía en un momento, vos no estás tan bien de este lado, así que tenés que hacer tu vida, andar al teatro, andar al cine, salir con tus amigas, tenés que hacer las cosas que te gustan. Y sí, sí, lo sigo haciendo, no de la misma manera, porque ahora mi tiempo se divide. Pero sí, es a veces complicado con los tiempos por ahí, por mi trabajo. Bueno, ya me jubilo, si Dios quiere. Y también el tema de venir de la montaña, que desde Uspallata tenés dos horas y media de colectivo y si no pasó nada en la ruta, te demoras más. Todos los días, Cristina, te pregunto, y también, sí, justamente, lo conociste en algún momento en Uspallata. ¿Cuándo? ¿Cómo nace esta relación? Esta relación nace... ¿Querés que lo agarre? La costumbre, la costumbre porque trabajé en la radio de Miguel Pelactay, Ibero, les mando un abrazo y a toda la gente de Uspallata, y lo conocí a través del Facebook, el perfume de las hadas, Cristi Quiroga, un programa de radio para pequeños, medianos y grandes. Él quería contar su historia en la radio. Él quería contar su historia en la radio, me mandaba chat, chat, y yo no le daba importancia, no le daba... Hasta que, bueno, un día dije, a ver, ¿quién es esta persona? Y, bueno, me sorprendí porque es una persona con mucha sabiduría, todos estos años en la cárcel le ha dado mucha sabiduría, y yo pensaba que era una persona más grande, y resulta que resultó ser un muchacho. Él entró al penal a los 17 años de edad. Él entró al penal a los 17 años de edad. Fue uno de los primeros de los cinco adolescentes condenados a cadena perpetua en la Argentina, que fue llevado ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ganaron el caso, ustedes recordarán, no sé, vos sos joven, el perro Videla, el otro señor camarógrafo capaz que sí, la gente que está del otro lado también. Bueno, es de ese grupo, y él es uno de los que queda, digamos. Es, es, Saúl, Cristian, Roland Cajal, es uno de los que queda, y bueno, no vamos a hablar de la Corte Latinoamericana, pero hay cosas que acá en la Argentina, o sea, Argentina perdió, y ganaron ellos, y no le han dado todos los beneficios a estos adolescentes, como educación, salud, que ellos necesitaban. Algunas cosas ahora se están reviendo, se están haciendo. Aprovecho este medio para saludar y agradecer al juez Sarmiento, Sebastián Sarmiento, también a la licenciada Débora Panela, que nos ha ayudado muchísimo en todo esto. Él es de Santiago del Estero, te conoce a vos, comienza en una relación mediante chat, hoy deciden dar un paso muy importante. ¿A qué hora se casan y te veo que ya estás lista? Sí, estamos con las galas de la mañana. Nos casamos a las 9.30. ¿Familia mediante de tu parte? ¿Te acompaña alguien? ¿Tomaste esta decisión sola por el amor que le tenés? Tomé la decisión sola por el amor que le tengo, y por muchas cuestiones, y solamente le conté a mi hermano, lo llamé y le conté, le digo, voy a cambiarme a Estado Civil, Oscar Quiroga, te mando un beso, Cuña, Mariela también, y a todos mi sobrinada. Y los testigos son los que van a estar con nosotros, acompañándonos. Bien, agradezco todo, a partir de las 9 ya te abren las puertas, vas a tener quizás un ágape adentro. Sí, acá traje las cositas para el ágape, que es para nosotros, y la gente que nos acompaña, los testigos. Bien, Cristina, bueno, te felicitamos por esta iniciativa, por esta relación, y bueno, desearte lo mejor, desde Canal 7, desearte lo mejor en tu relación. Gracias, muy amable. Muchas, muchas gracias. Gracias para todos.